Por ahora le han metido en ese mismatch cuatro canastas consecutivas. Cuando esto le pasa al equipo de Grimao, lo que hace Rugger, buena izquierda ahora, magnífica de Willian en Gómez, es meter a Vesely, pero hoy no tiene a Vesely. Musa abierto a cinco metros, Diagne, y ese zarpazo que casi acaba en falta, el robo, recuperación, limpia por parte de la provítola. San Rosa abierto, Sliva, lado contrario, esta bola, Virgander la toca la provítola, recupera el Barça. La defensa de Jokubaitis, con la zurda nota contra el cristal. Jokubaitis, buena ayuda de San Rosa, muy inteligente, el Apro, de tres, la provítola, cinco arriba el Barça. Y la capacidad de atracción en la caída en el bloqueo directo de Virgander, se han ido dos jugadores. Vaya, vaya, lección del Apro, dejándole solo a Willian Gómez. Lo que hablamos del lado de ayuda, o el último jugador siempre, que hay que estar provítola con bola. Y es la tercera bandeja que falla, en el tercer cuarto también se han dejado dos bandejas, recuerdo una de Kuro y otra de Dilan. Esto es magistral, pero qué fundamentos de Nicolás la provítola. Y si tu Alonso ya llama a Dilan Ennis, no aguanta. La pro, a bailar. ¿Cómo paras este tío? Cuatro arriba el Barça. En el pie a Radovich, y ese es el doble cambio. Espectacular. Gracias.